Bueno, seguimos aquí en Puerto Plata una vez más. Cada vez que venimos a Puerto Plata es una nueva experiencia. Y esta vez estamos acá con una comisión del círculo de locutores de la ciudad de La Romana, donde hoy, a partir más o menos de las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo lo que será un torneo de softball entre varios equipos. Esto es la celebración de la Semana del Locutor en toda la República Dominicana y obviamente la filial del círculo de locutores La Romana, presidida por Hilda. Nosotros nos trasladamos a la ciudad de Puerto Plata, donde se llevará a cabo un torneo de softball con varios equipos. Ya La Romana tiene una buena experiencia en este tipo de torneo, precisamente aquí en Puerto Plata. Ya veremos qué pasará más tarde. Nosotros tenemos el ánimo bastante bien, la pampara bien prendida, ¿verdad? Y lo maravilloso es como estamos viendo este despertar del sol. Porque también es maravilloso ver cuando se acuesta el sol, pero también es maravilloso ver despertar. Ahora estamos aquí en el letrero, en la plaza, donde también trajo ciertas controversias. Este letrero trajo ciertas controversias por la forma y manera en la cual lo pusieron. Ni siquiera lo pusieron inclinado. Lo hicieron de una manera que le empezaron a hacerle memes y que la gente ha costado para poder salir, etc. Pero hemos pasado un momento comenzando. Aquí amanecimos. Llegamos a las cinco y tanto de la mañana de este domingo. Y aquí estamos. Lo dejamos con una vista más de Puerto Plata. Y el lindo amanecer. El certificado con decoración de este interés.